Empezamos con nuestra entrevista del día. En medio de un periodo electoral lleno de desafíos y oportunidades, la reconocida estratega empresarial, la abogada Cristina Martínez, nos acompaña en esta mañana. Ella va a compartir con nosotros sus conocimientos para que las empresas en el Ecuador puedan saber cómo encaminar sus negocios en este periodo crucial. Abogada, qué gusto que esté con nosotros en esta mañana. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, tenemos que estar preparados para lo que se viene. Ya no nos puede coger de sorpresa como lo fueron los paros, como fue una pandemia. Necesitamos todos prepararnos. Me gusta citar el ejemplo de que cuando estamos en temporada de sismos, por ejemplo, si ya se avecina o dicen que puede haber un temblor o un terremoto, todos empezamos a tomar precauciones. Empezamos a ver cuál es la ruta de escape, preparo a mi familia, a mis empleados por dónde salir. Y si veo que la estructura en donde estoy está un poco frágil de alguna manera, entonces voy fortaleciendo los pilares, por así decirlo, para evitar el día de mañana pérdidas o algún perjuicio irreparable. De la misma manera, como empresarios, tenemos que prepararnos ante estos cambios que se vienen. Abogada, justamente eso. La política siempre va de la mano con la economía en todos los países del mundo y mucho más en nuestro país. Siempre van de la mano. Y por lo general, siempre cuando hay este tema de cambios de gobierno o cuando ya un gobierno asume su mandato, siempre hay muchas restricciones a nivel empresarial, tanto en lo privado principalmente. Incluso se limita la contratación de personal y empiezan también a revisar si quizás habrá más políticas impuesteras, porque también de eso dependen las empresas. Desde su punto de vista, ¿cuál es el principal problema para una empresa cuando un gobierno asume ya su función? Bueno, creo que lo que estamos palpando este momento actualmente, antes de que algún gobierno haya asumido su función, efectivamente es que las personas están detenidas. Las empresas están detenidas. No hay contrataciones, no están expandiendo sus negocios, están guardando la liquidez que tenían para ver qué pasa el día de mañana. Entonces, más allá de detenernos y guardarme a esperar a ver qué pasa, la recomendación es ya tener una estrategia, porque tanto el candidato Novoa como la candidata González han presentado cuáles son sus propuestas de gobierno. Así sea, en términos muy generales, han establecido qué es lo que ellos piensan hacer. Entonces, ante eso nos podemos preparar. De lo que usted mencionaba, por ejemplo, en el tema de impuestos o de tributos, los dos candidatos han hablado de cuáles van a ser más o menos sus políticas al respecto. Entonces, por ejemplo, refiriéndome al plan de gobierno que ha presentado el candidato Novoa, establece que no solo va a existir control respecto a los impuestos, sino también exenciones tributarias. Entonces, como empresario debo ver, está mi empresa en regla, estoy cumpliendo con todos y cada uno de los parámetros establecidos como para editar el día de mañana una multa, una sanción, o incluso para beneficiarme de esas exenciones tributarias. Está mi modelo de negocio preparado para ello. Entonces, podemos ya ir anticipándonos a esto. Viendo la propuesta de la candidata González, vemos que, por otro lado, está hablando también de imponer nuevos impuestos a determinados productos o servicios, ejemplo, en los digitales. Entonces, si mi negocio utiliza muchos de estos servicios, ya tengo que ir viendo un plan de contingencia para tener, por así decir, un pequeño fondo de reserva para ir pagando esos futuros impuestos que se vayan a presentar. Ahora, a propósito que mencione el caso de Daniel Novoa, él incluso habla de la eliminación de la salida de divisas para el país. ¿Esto sería positivo para la economía nacional, abogada Martínez? De cierta manera, sí. ¿Por qué? Porque permite que los negocios se expandan. Recordemos que ya vivimos en un mundo globalizado donde yo no solo vendo mis productos en Guayaquil, en la Universidad Católica. Yo los puedo vender en cualquier parte del mundo. Entonces, necesito tener esa libertad de poder movilizar mis recursos para que mi negocio pueda crecer y expandirse. Incluso ahora que existe este impuesto, hay muchas empresas, hace un par de meses estábamos, por ejemplo, en Lima, porque existen muchos empresarios ecuatorianos que quieren abrir una sucursal en Lima. Quieren expandir su negocio a otros lugares. Hay otro grupo de empresarios con los que también estamos asesorando que están comprando bienes inmuebles en Estados Unidos. Entonces, están haciendo este tipo de inversiones. Pero muchas personas creen que no. Es que como sale dinero del país, entonces es un perjuicio. Hay menos gasto para el país. Pero no ven, por otro lado, que estas inversiones que se hacen generan que las personas que se quedan acá puedan de esa manera hacer crecer su negocio. Pueden generar nuevas fuentes de empleo. Pueden generar más ingresos de divisas al país. También con lo que ganan afuera del país. Abogada, usted citó el país, hermano, Perú. De hecho, su trayectoria le ha permitido también asesorar a muchos peruanos a nivel empresarial. Recordemos que hace un poco más de un año este país atravesó una grave crisis política con el cambio de mandatario. A ellos, ¿qué pasó a nivel empresarial? ¿Ellos pudieron mantener su economía estable o tuvieron muchas empresas que cerrar por este tema político? Bueno, estuvimos viviendo de cerca un poco este cambio político por un grupo de clientes que asesoramos acá en Perú que tienen negocios acá también en Ecuador. Entonces, efectivamente, cuando ganó el presidente, estas empresas empezaron a cerrar sus puertas. Lo que están haciendo ahorita. Hasta esperar que ver qué pasa, por así decirlo. Entonces, suspendieron sus planes de ampliación. Suspendieron nuevas contrataciones. Hubieron empresas que incluso empezaron a despedir personal para reducir los gastos, los costos que estaban realizando. Hubo otro grupo de empresas que empezaron a tratar de sacar la mayor cantidad de activos o de capital para tratar de resguardarlo fuera del país ante el temor de que exista algún tipo de persecución o de restricción respecto a esto. Entonces, sí fue un periodo de contracción económica. Después que fue derrocado el presidente e ingresó la nueva presidenta actual, las empresas han podido trabajar de una manera más libre. Incluso, como le dije, hace poco, hace un mes más o menos, que estuvimos acá por Lima, veo que la economía está bastante estable, que los negocios están creciendo y que los planes de expansión que tenían ya están en marcha. Entonces, definitivamente, esta estabilidad política que les otorga hace que los empresarios puedan trabajar de mejor manera. Ahora, ¿qué pasa con la industria ecuatoriana? En los últimos años hemos visto cómo se ha desarrollado en el país y hay tantas empresas que ya apostaron a exportar sus productos principalmente y eso implica también capacitación del personal. Pero, ¿qué pasa ahora con esos productos nacionales que de a poco van ganando terrenos fuera del país? Le pongo un ejemplo, la guayusa, por ejemplo. Quizás este escenario electoral para ellos es un paso para estar preparados. Todos podemos prepararnos. Siempre dicen, no, es que es difícil vender afuera que el impuesto a la salida de divisas, pero usted acaba de citar un ejemplo maravilloso, el de la guayusa. Tenemos el del chocolate, esta pacari. Tenemos lo de los camarones, Santa Priscila. Entonces, cuando tenemos un plan de negocio adecuado, la estrategia correcta, sí podemos salir y con nuestros productos mostrar que el Ecuador tiene más para vender. Pero, obviamente, todo esto obedeció a un proceso que tal vez fue en contra de, sin ayuda estatal, por así decirlo, o sin ayuda de las leyes y las legislaciones, porque sabemos que laboral o tributariamente a veces no es fácil, pero se puede con el plan adecuado. Me gusta citar el ejemplo que eso es como organizar una boda. Usted tiene la boda, quiere casarse, quiere que llegue el día del sí, pero tiene que seguir un proceso, o sea, arma una lista de invitados, ve dónde va a ser, qué es lo que van a comer. Ajustarse al presupuesto que uno tiene para empezar, ¿no? Empieza con un presupuesto. Exactamente. O sea, ese es el paso uno, ¿no? Por supuesto. Y ver cuáles son los requisitos que yo tengo que cumplir para ello. Entonces, sí se puede. Simplemente necesitamos tener este plan. Ahora, abogada Martínez, dentro de esas estrategias que usted cita, ¿cuáles son las principales que deberían los empresarios tenerlas en cuenta? Necesitamos prepararnos. Entonces, independientemente de si mi empresa se dedica a vender productos o a proveer un servicio, es importante en ese momento, primero, hacer una pequeña auditoría. ¿Para qué? Para empezar a ahorrar gastos, ahorrar costos innecesarios, hacer más eficiente el uso de mis recursos, primer consejo. Segundo consejo, necesito no estar centrado en un solo producto o un servicio. Necesito expandirme, ampliar mi cartera de productos y servicios porque si el día de mañana la competencia o ese producto cae, no puede caer mi negocio. Entonces, necesito ampliar mi cartera de productos y servicios. Tercera recomendación, que tengo que innovar. Ya. El producto o servicio que yo esté vendiendo tiene que marcar una diferencia para que sea competitivo. Ya. El hecho de que disminuya los gastos y haga más eficiente los costos que yo estoy teniendo me va a ayudar a mejorar mi margen de ganancia, pero también me va a ayudar a mejorar el precio del producto. Ok. Entonces, necesitamos trabajar en estos exejes. Y bueno, el tema del marketing es indiscutible. Tener un marketing que se conecte con las emociones de los clientes. Escucho que muchas personas dicen, no, es que no hay plata, la gente está chira, pero el fin de semana tú los ves comiendo y paseando y en el cine. Entonces, si hay plata, si hay recursos, solo que necesito saber cómo vender y cómo llegar a mi cliente con esas emociones que tenemos. En pandemia, muchas empresas quebraron, pero vieron otras que llegaron al cielo. Entonces, se puede. Necesitamos nada más tener la estrategia adecuada y seguir los pasos correctos. Y sabes que, poniéndolo pues a colación como un ejemplo, a nivel de la industria gráfica, y se lo digo porque la conozco muy de cerca, muchas empresas, muchas imprentas, lastimosamente tuvieron que cerrar por la competencia que existió en el mercado, pero otros tuvieron que innovar y quizás abrir otras líneas de mercado. Quizás esa también sería una estrategia, abogada Martínez. Definitivamente sí. Asesoramos a una gran imprenta acá en Guayaquil y eso fue justamente lo que hizo. Abrió nuevas líneas de mercado. Es decir, no se enfocó solo en de pronto imprimir los libros. Empezó a imprimir cajas de regalo o empezó a imprimir otro tipo de productos o proveer incluso de manera digital ciertos servicios a los clientes. De esta manera, pudo ampliar su cartera de negocios, su cartera de servicios, de productos, para no estar enfocado en uno solo. ¿Qué pasa quizás con esas nuevas empresas que están tratando de ganar el mercado en el país? Para ellos es importante entonces contratar a una experta como usted para principalmente no desertar y no fracasar en el intento, abogada Martínez. Siempre necesitamos la asesoría de alguien. Es fundamental la autoeducación y yo sé que ahora es muy fácil ingresar a internet y buscar, no sé, cómo lanzar mi nuevo producto. Pero si queremos realmente que esto sea efectivo, evitar pérdidas, porque a veces no estamos para perderlo. Es el único capital que tengo, no lo puedo perder. Entonces sí necesitamos asesorarnos. Como ecuatorianos somos bastante informales y tendemos como que a automedicarnos. Entonces cuando me siento mal voy a la farmacia y le digo al farmacia me duele la garganta que me tomo en vez de ir al doctor. Y el día de mañana cuando ya te dio algo grave, ya estás con pulmonía, no sé, recién allí decides ir al doctor. Cuando ya es tarde y piensas que te ahorraste algo pero realmente terminas gastando más. Entonces sí es importante buscar una asesoría. Gracias abogada por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ustedes que tengan un excelente día. Bien, ese fue el diálogo con la abogada Cristina Martínez quien es estratega empresarial. Gracias a ustedes.